hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 ya que les traigo otro vídeo más relacionado con transformers y aquí les voy a mostrar las primeras imágenes de de la nueva edición de takara tommy del del sun wave masterpiece mp 13 junto con su casete ave laser big y bueno qué les parece si vamos con las imágenes bueno aquí podemos ver el empaque de esta la parte frontal de este del empaque esta figura bueno y aquí está la parte la parte trasera de este mismo y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao